Y en realidad, bueno, se está trabajando ya hace como dos meses en el tema, porque lo que más trabajo da es la preparación del predio donde ellos van a estar alojados, la gran mayoría, que no... Hay algunos que ya tienen durante años, lo vienen haciendo, se alquilan directamente cada círculo, un recreo de los que están cerca del río, digamos, y ahí se instalan, pero el municipio prepara un predio especial para todos aquellos que no lo tienen, y ahí el que está trabajando más es el sector de control urbano, que está bajo las órdenes de su director, que es Francisco Pacini, y Sandra Galván, que lo ayuda en todo. Y ellos se encargan de todo lo que es tránsito, de los cortes de calle, que es lo más complicado, y después de instalar todo, bueno, con obras públicas, con la cooperativa eléctrica, que haya baños químicos, que esté todo bien iluminado, la carpa de Cruz Roja, los médicos, o sea que muchas áreas del municipio son las que están involucradas en este armado. Nosotros lo que hacemos desde el área nuestra es darle la difusión que se necesita, que es lo que va a haber, y juntamente con Cultura, es lo que estamos armando, es toda la parte del día domingo, que es el desfile. Y el tema es protocolar, ¿no?, de alguna manera. La parte protocolar y la parte festiva, que es la parte que ellos le ofrecen a la Virgen su desfile. Con también bailes, porque cuando terminan de pasar, primero le piden permiso al intendente para iniciar el desfile, y después que termina de pasar el último, hay bailes frente al palco oficial que va a estar ubicado en la calle, allá en la avenida Nuestra Señora de Luján, entre Doctor Real y Almirante Brown. Así que, bueno, eso es lo que nos compete a todo el área de prensa y difusión y comunicaciones, que es para lo que estamos trabajando, y poniéndonos en contacto con la gente que llama para ver a dónde se puede ubicar, qué lugares hay y todo eso. Pero en realidad la parte más compleja es todo lo previo, que empieza el miércoles, porque empiezan a llegar el día miércoles. Entonces, el martes a la noche nosotros tenemos que tener todo el predio listo para que se vayan instalando. Y ya la gente designada, cada uno, tanto los funcionarios como los jefes de sección, todos ellos están abocados esos días a trabajar por turnos, se han organizado turnos con recursos humanos, para que los empleados jerárquicos vayan por turnos, como dije bien antes, a ayudar para ordenarlos. Y va a ser desde el miércoles hasta el domingo inclusive, que van a trabajar todos en eso. Y también los funcionarios, también los funcionarios. Se va a armar una carpa grande, que va a ser para prensa, para difusión en el predio, que este año, es el mismo del año pasado, que es el que sede la familia Culaciati, que es Parquerama. Entonces, ahí se va a hacer todo el encuentro, que se está poniendo en estos momentos, están, bueno, cortando el pasto, poniéndolos cableados. Ya llegan, claro, ya mañana a la noche llegan los baños químicos, para que ya el miércoles, cuando empiece a llegar la gente, esté todo listo. Así que, bueno, también trabaja mucho bromatología, y mucho, mucho la parte de salud está comprometida comprometida con todos los que son los filtros de los lugares cuando van llegando, porque una cosa es los que llegan todos juntos con los centros tradicionalistas, y otra cosa es los que llegan sueltos, digamos, que son carritos y animales que pobrecitos a lo mejor no tienen ni siquiera documentación, ni certificados de anemia, ni las vacunas puestas. Entonces, nosotros no podemos permitir que eso se haga, y que pasen, porque es una tortura para el pobre animal. Entonces, este año más reforzado todavía. Todos los años se trata de que salga un poco mejor, para evitar males mayores después. Y trabajando con las protectoras de animales, con el puesto ahí en Ruta 6, tengo entendido. Tenemos en Ruta 6, tenemos en todo el camino en Ruta 7 también, porque también nos ayudan las otras localidades por donde va pasando la peregrinación, porque esto en realidad comienza siendo una peregrinación gaucha, a los principios cuando se hace la primera, la segunda, la tercera, y después se van acoplando otra gente. Entonces, los centros tradicionalistas a veces protestan, porque en realidad ellos lo arman muy bien. Este año le toca el armado de Luján a Virgen Gaucha, pero el principal centro que los nuclea a todos es el Rodeo de Moreno. O sea que ellos se encargan de toda la difusión, tienen hasta una radio propia, donde invitan y van pasando todas las novedades y todos los requisitos, digamos, que tienen que cumplir para poder llegar a la Basílica. Así que eso nos ayuda mucho a nosotros. ¡Gracias!